Así que estoy piantado, piantado, piantado No ves que va la luna rodando por callao Con corso de astronautas y niños como un paz Me baila alrededor, baila, ven, vola Así que estoy piantado, piantado, piantado Yo miro a Buenos Aires del nido de un corión Y a vos te vi tan triste, ven, vola Sentí el loco verdín que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anochece en torpor de mi soledad Por la ribera de tu sabana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como una acrobata de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquece tu corazón de libertad Ya vas a ver Queremos y piantado, piantado, piantado Trepates de ternura de locos ahí en mí Ponete esta peluca de alondras y volá Volá, volá conmigo ya Vení, volá, vení Queremos y piantado, piantado, piantado Ábrite los amores que vamos a intentar La mágica locura total De revivir Vení, volá Vení La, 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 la Loco, loco, loco Cuando la noche está en tu portenia subida Por la ribera de tu sabana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como un ancróbato de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquece tu corazón de libertad Y vas a ver Queremos y piantado, piantado, piantado Queremos y piantado